¡Suscríbete al canal! ¡Venga, por nuestras virtudes, que no son pocas! ¡Así que venga! ¡A las 12 nos acabéis! Realizar un viaje de pesca a Cuba es increíble. Se trata de un viaje en el tiempo, donde podréis pescar uno de los mejores destinos en agua salada del mundo. Se podría decir que es uno de los últimos santuarios para la pesca existentes en el planeta. Pero un viaje de pesca a Cuba es mucho más que pesca. Sus gentes amigables, extrovertidas y tremendamente cultas. Su clima, la música de la calle. La sencillez y forma de entender la vida de sus gentes. Sus ciudades coloniales con vía arquitectura y tantas otras cosas harán que te enamores de este país. Y ahí con el vídeo. Por aquí tenemos, que os voy a presentar a todo el grupo que ya tocaba. Por aquí va Pepe, Pepe de Pamplona, Juanjo, León, José Chu, acércate por ahí. Ya lo habéis visto también en otro vídeo. Bueno, igual que Juanjo. Hola, José de Coluña. Eso, José de Coluña. Ahí está. Orlando, Guía y el taxista, Iván. Bueno, y así están todos presentados. Este viaje va dirigido para todos aquellos pescadores que quieren descubrir la pesca en agua salada o que les gusta la pesca en agua salada y pescar especies soñadas por muchos pescadores como son el tarpón, el sábalo, el macabío, la palometa o permit y otras como la barracuda, los párgaos, etcétera, etcétera. Todo ello rodeado de un paisaje caribeño de ensueño y totalmente exótico para nosotros. El viaje, parte de la Habana, incluye todos los servicios terrestres desde la llegada, los transfers desde el aeropuerto con chofer privado, las siete noches de alojamiento en presión completa en el hotel Meliá Jardines del Rey de Cayo Coco y dos noches en el hotel Triple Havana Libre de la capital cubana, correspondiente a la noche de llegada y a la de salida. Vamos allá, hasta luego, suerte, buen día a todos, venga ahí, que hoy la liamos, la mítica frase de José Cho, allá se van, bueno, a ver si va el día bien, ya veis que imaginé, aquí las palmeras y ellos marchando. No le hemos hecho nada, se ha hecho lo fácil, coge la boca como si fuera un... Menuda pareja, menuda pareja, ahí lo tenemos, joder, ahí está, qué bonito, joder, rande, venga, la boca, mira, 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 precioso. Es un depredador. Enhorabuena, joder, gracias. Me cago en la leñe, madre mía, qué pezarraco lleva ahí. Espargo, a ver, a ver, a ver, mira lo que estábamos sacando, espera, espera, me vuelve una muestra que nos ha visto bien. Buah, precioso, y aquí tenemos a Paco. Qué locura, mira, mira. Mirad ahora con el sol, qué fondo marino, más guapo, y estamos tirando aquí con el Rápala, porque hay un pargo que le venía hasta... ¿Llevas? ¡Aguau! ¡Joli! Mirad, qué despedida al salir aquí de la pesca. Aquí nos dice que hay una raya, vamos a grabarla. No, no le tires, no sé. ¿Esta? Sí, ¿no? Mira, qué grande. A ver, a ver, a ver, espera un momento que la vamos a grabar. Mira, qué grande. Mirad, eh, atentos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Buah, qué pasada. Ahí grabas. Sí, señor. En calidad de embajador, tuve la oportunidad de compartir y acompañar en esta aventura a Paco, José, Josechu, Juanjo y Pepe. Un increíble equipo con quienes disfruté de unos días inolvidables. Como organizador del viaje, tengo que seros totalmente honestos e indicaros que sufrí un poco por las malas condiciones climatológicas que tuvimos. Un inoportuno ciclón tropical nos acompañó varios días, lo que originó que tuviéramos jornadas de pesca con mucho viento y que las condiciones de pesca no fueran las deseadas. Nos hipotecó un poco la pesca ciertos días, pero bueno. La climatología, como sabéis, y la pesca no se puede controlar y esta situación fue perfectamente entendida a la perfección por el grupo y son situaciones a las que nos podemos ver expuestas en cualquier otro viaje o cualquier otro destino. Así que gracias de verdad al grupo. Pese a ello, disfrutamos de una pesca totalmente novedosa para algunos miembros del equipo, para otros no tanto porque ya habían estado en otras ocasiones, de los mojitos, la peña colada, de un paisaje de enorme belleza, de divertidas anécdotas, experiencias auténticas, en un paraíso único y sobre todo lo más importante, en este viaje me volví a casa con un recuerdo magnífico del viaje y con unos amigos que mantendré para toda la vida. No me puedo despedir sin agradecer a Orlando, nuestro partner en Cuba, el gran esfuerzo que hizo porque todo saliera bien. Fue atento, cuidadoso con todos los detalles y se preocupó de que todo saliera a la perfección. Gracias de verdad a Orlando y al resto de guías y sobre todo al grupo de pescadores por permitirme disfrutar junto con vosotros de este inolvidable viaje que guardaré en el recuerdo. ¡Ahí! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Qué locura! Cuidado para... a ver si puede ir para la izquierda este José por rojo. ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Ya estoy! ¡Esto sí es un marlín! ¡Jajaja! ¡Vamos ahí, Copot! ¡Oh, qué rompio! ¡Eh! ¡A la redonda, qué redonda! ¡A la piña colada! ¡Ahí estamos! ¡Sí señor! ¡No sé si hemos lechilingo de aquí! ¡Los peces no se van ahí! ¡Jajaja! ¡Venga, vamos allá! ¡Eso es! ¡La nombricilla! ¡El plomo! ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡Yo así empecé a pescar, eh! ¡De verdad! ¡Exactamente igual! ¡Tenemos curiosidad! ¡Justo! ¡Me cago en la leñe! ¡A ver, a ver! ¡Menuda pescata lleváis ahí! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡A los que grandes! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A los que grandes! ¡Buenísimo! En este viaje me mostraría mostraros una serie de imágenes de los dos hoteles en los cuales nos hospedaremos en los futuros viajes. Por un lado el hotel Trip La Habana Libre en la capital que será la noche de llegada y la noche de partida y mientras se desarrolla el viaje nos alojamos en un hotel con todo incluido Melía Jardines del Rey en Cayococo. Bueno, este es el comedor. Por aquí es donde nos organizamos todos para comer y ya veis, hay... bueno, variedad de zumos. Aquí hay dulces. Por aquí te puedes hacer pan tostado y... ya veis. Bueno, pues es como un sent service en el cual te vas poniendo un poquito de todo lo que quieres. Y ahí te hacen huevos, tortillas, cosas a la plancha. Bueno aquí tenemos las piscinas donde veníamos estos días después de pescar. Nos pegábamos un baño por aquí y allá atrás es brutal porque hay como un bar en mitad de la piscina que te puedes tomar algo y bueno, la verdad que... que muy a gusto. Esto ya se acaba, eh. Yo estoy aquí grabando ya de día de despedida tomándoos unas imágenes para que veáis como era todo. Vámonos. Ahora sí que nos vamos. Póngate la mano la maleta que va atrás. La maleta de detrás. ¡Hasta luego! Vámonos. ¿Y eso qué? ¿es un hotel nuevo? Tenemos un hotel nuevo. Vamos a ver lo que están haciendo. Ay, vaya... Este es la Plaza de la Revolución. ¿Cuál está en Parques de la Revolución? Esa torrecita.